Juventud Cantativa con voz triunfadora El fregón del preceso ideal Juventud que el futuro avizora Si me diesta de gloria aceptar Si me diesta de gloria aceptar Cantativa con voz triunfadora El fregón del preceso ideal Alma madre de Añeca no resta De la crey transistán hombre tres Atesora la inmensa riqueza De la ciencia, el honor y la fe Norte y guía, San Buenaventura Y goloso, Adalín, del amor No sube que en la tierra para afrontar Norte y guía, San Buenaventura El fregón del preceso ideal Y goloso, Adalín, del amor Y goloso, Adalín, del amor también se separan Y goloso, Adalín, del amor Y goloso, Adalín, del amor Sonido y guía, San Buenaventura Y goloso, Adalín, del amor No sube que en la tierra para afrontar No sube que en la tierra para afrontar Pero no sube con Dios Cien caminos, las �enas Y goloso, Adalín, del amor Sonido y mal Amor Tanta herida con vos triunfadora, el peor de tu exenso y verdad. Tanta herida con vos triunfadora. Tanta herida con vos triunfadora, el peor de tu exenso y verdad. Tanta herida con vos triunfadora, el peor de tu exenso y verdad. Alma madre de Añeca no resta, de la Grecia y Francistana un repés. Atesora la inmensa riqueza de la ciencia, el honor y la fe.